Todos están tratando de llegar a ese bar El nombre del bar, el bar llamado Cielo La banda del cielo, toca mi canción favorita Ellos la tocan de nuevo, toda la noche Cielo, cielo es un lugar Donde nunca, nunca pasa nada Cielo, cielo es un lugar Donde nunca, nunca pasa nada Hay una fiesta, todos están allí Todos se irán exactamente, al mismo tiempo Es difícil de imaginar, que nada en absoluto Podrá ser tan excitante, tan divertido Cielo, cielo es un lugar Donde nunca, nunca pasa nada Cielo, cielo es un lugar Donde nunca, nunca pasa nada Cuando este beso termine, volverá a empezar Cielo, cielo es un lugar No habrá ninguna diferencia, será exactamente igual Cielo, cielo es un lugar Tan divertido Tan divertido Cielo, cielo es un lugar Donde nunca, nunca pasa nada Donde nunca, nunca pasa nada Donde nunca, nunca pasa nada Cielo es un lugar Cielo, cielo es un lugar Cielo, cielo es un lugar Gracias.